El Chapo de Sinaloa está de luto por la muerte de uno de sus caballos consentidos. Pues ese caballo lo compré hace, ya tenía 15 años el caballo, ya estaba un poquito viejo. Como al año que lo había comprado, se me enferma mi mamá. Lo vendí ese caballo para curar a mi mamá, con un trato que había hecho que no se vendiera ese caballo porque lo quería recuperar. Posteriormente lo recupero, lo compro para atrás. Entonces había un sentimiento muy especial con mi caballo. Se me enfermó y pasó bastante tiempo luchando y hasta que murió. Este caballo se llamaba el Diablo y al parecer desde muy joven tenía problemas de salud. Le pegaban cólicos muy seguido y estaba pues enfermo, no quería engordarlo. Lo llevaba el veterinario constantemente, con un cuidado muy especial y siempre no lo logró. Quisimos saber dónde sepultó al querido compañero. Obviamente en el rancho, porque son animales que más que verlos como una herramienta de trabajo, yo los miro como mis compañeros de trabajo, ¿no? Y tanto que me han traído a lo largo de los años. Entonces, pues hay que darles un trato necesario. Y no hay duda alguna de que el Chapo cuida a sus caballos como si fueran familia. Ahorita tengo 12 caballos, 12 caballos de show, los cuales pues los uso en Estados Unidos si tengo una parte allá y otra parte acá para trabajar, pues que se facilite el trabajo.